...escapar de esto y ahora la tenemos con el equipo médico. Esperamos de todo corazón que Rose se pueda recuperar lo más pronto posible por su salud y por la competencia, por el equipo azul que también la necesita. Y ahora, ahora solamente queda ver a nuestras grandes también. Ahí las tenemos. Y Noah, Fully, preparadas, listísimas diría yo para este combate. Rose congela su puntaje en 20. Y ahora, Hinoa parte con 21, Fully está a 5 puntos de Hinoa. Estratégicamente todo cambia para Fully porque ya no puede sumar frente a Rose si de pronto estaba entre esos números. Ahora tendrá que sumar frente a Hinoa casi en toda la competencia si aspira a llegar a la final. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué motivación acaba de dar, señor, la voz tanto para Hinoa como para Fully! Y Fully necesita recuperar puntos. Hinoa necesita sacar la mayor cantidad de puntos, sobre todo por lo que pasó ayer, 3 de 3. Y en estos momentos vamos a ver nuestro primer duelo entre nuestras pequeñas gigantes. ¡Hinoa versus Fully! ¡A la cuenta de 3, 2, 1, combate! Arranca la competencia y usted la está viendo, la está viviendo con nosotros y empieza, empieza lo bueno. Vemos a Hinoa y a Fully muy, pero muy dispuestas a llevarse a esta competencia por todo lo alto. Las vemos muy reñidas también. ¡Qué contrincantes que tenemos cuando ya suben sin miedo, sin temor! Cuando suben seguras de ella misma también y con ganas, con sed de levantar y de llevarse esa campana. Los puntos de la noche y mucho más. Ahí las tenemos a Hinoa con una leve ventaja. ¡Sí, señor! Que puede ir aumentando si sigue a ese ritmo. No sé qué tan fácil puede hacer porque Hully, ya ustedes la conocen, es imparable. Hully no descansa, no respira. Ella continúa la competencia hasta el último, hasta el final. Y esta es su estación. Es la estación, lo dijo el señor La Voz. Esta es la estación preferida de Hully, donde saca mucha ventaja por la parte que hace de Cangurito. Lanzando ahora sí el peso de un lado y del otro, aunque esté igual recuperado. ¡Qué parejo que esté este combate! Parece una coreografía, parece una coreografía. Ni practicando sale de esta manera. Es increíble el trabajo que están haciendo la labor, que están haciendo nuestras queridísimas combatientes. La pequeña hormiga atómica dándolo todo. Y del otro lado, Hully, que a pesar de tener esa enfermedad, está aquí dando batalla, dando guerra. Ahí parece que igual está agarrando un poco de aire. Obviamente uno está débil. Después de una enfermedad tan fuerte como gastrointestinal, hace que pierda muchísima, muchísima fuerza. Y ahí se está notando, pero del otro lado, Hinoa no quiere aflojar, quiere darlo todo. Quiere llevarse esos tres puntos, quiere asegurar ese boleto a la final. Porque nuestras chicas están prácticamente jugándose eso. Una posible final, ya se está viendo. Se está visualizando. Ventaja de Hinoa. En diciembre, en esa final, levantando la copa. Nuestras chicas vienen a lograrlo. Y a pesar de todos los obstáculos, no se van a rendir nunca. Desde las alturas, Hully Tronchin y Hinoa Cuesta. Danos un combate espectacular. Uno a uno, siempre juntas. Parece una coreografía. Salvo algunas estaciones, se mantienen muy a la par. En las alturas, vemos que Hinoa también cobra más ventaja. Ventaja que en el momento del salta a salta, trata de mantenerla. Sin embargo, la pierde porque ya lo saben. Pues Hully es la experta en el salta a salta. Es su parte favorita. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo continúan las chicas. Aún continúa con la delantera también Hinoa. La vemos muy segura. Quiere llevarse todo. Ha estado en ese primer lugar desde hace días. No se ha movido de ese lugar. No ha cambiado la situación para ella. Pero este día, viernes, es el día más decisivo. Es el día más, más importante para ver qué sucedería. Mientras que las chicas muy aguerridas continúan con este circuito. La vemos a Hinoa imparable también. Hully tratando de llegar más adelante. Haciendo lo posible para poder superar a Hinoa. Para poder remontarla. Pero Hinoa está bien parada. Firme, no se rinde. No tambalea tampoco. Tampoco está, pero como un roble y no acuesta. La hormiguita atómica, ya ustedes saben. La ganadora de la noche de recompensas. Ha hecho muchos méritos para poder tener ese título. Y para poder ganarse el respeto de todos aquí en combate. Y sobre todo en la practicada. Puede ser que el dolor también le esté pasando factura a Hully. Que de pronto se esté presentando un poquito más la inconformidad en su salud. Podría ser. El circuito tiene su duración. Hay que guardar aire. Así es, así es. Toma tu circuito extremo. Ahí tenemos a Hinoa. Que está dándolo lo más que pueda. Pero increíble. Y ante todo pronóstico. Hully sigue dando pelea. Sigue dando batalla. Está ahí. A pesar de los dolores. A pesar de no estar 100% físicamente. Sigue ahí. Quiere motivarse. Quiere saber que tiene que ganar los puntos. Pero bueno, cuando el cuerpo no da. Ya no se puede hacer nada. Hinoa llegando con el otro peso. Vamos a ver quién va a llevarse los primeros tres puntos de la noche. Recordemos a la fanatizada. Rose por una lesión tuvo que abandonarla. La primera prueba. Por ende Hinoa no pudo sumar. Porque tuvimos que anular netamente el juego. No llegábamos ni a la mitad. Y en estos momentos este sería el primer juego oficial de hoy viernes. Hully ante todo pronóstico. Igual sigue muy cerca de Hinoa. Con la punta completa. ¡Sí, señor! Que complique el regreso. Así es, señor La Voz. Ahí es Ben Poe. Bueno, parece que Hully está teniendo unos problemas. Señor La Voz. Presenta Hully gestos, expresiones en su cara de dolor. Como que algo está pasando en su cuerpo que de pronto no puede soportarlo. Ahí lo vemos a Fercho como trata de hidratarla. Ahora más que nunca que lo necesita. Como lo dijimos, ha tenido que también estar con sueros. Sin embargo, guerreando también, batallando en esta competencia. Luchándola hasta el final para poder llevarse también un buen puesto en este combate. Mientras que la hormiguita atómica continúa liderando la hormiguita atómica. Haciendo cosas increíbles dentro del campo de batalla. La vemos que de verdad no tiene miedo para nada la hormiguita atómica. Ves, ponerle varios metros y ella aún así los va a pasar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuál se le montó! Hay zonas donde Hully es estupenda en la pasada. ¡Upa, señoras y señores! ¿Qué pasó? ¿Qué estamos viendo? Hully acaba de sacar fuerzas del más allá. Prácticamente Innova se queda atorada con el peso. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué combate que estamos viendo cuando estamos preocupados hasta por la salud de Hully! Está sacando fuerzas donde no hay. Hully ahora remontó y parece que se puede llevar los primeros puntos. Esta vuelta es de Hully. ¡Uy! 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 Llevando, llevando el peso. Gracias, Ecuador por preferirnos. La primera fue de Innova. La segunda es de Hully. ¡Y! ¡Señor, la voz! Y la prueba en este caso y los puntos son de Hully. ¡Qué combate nos ha dado! ¡Tres a su favor! ¡Un buen recargado, Hully! ¡Qué pasó! Llegó donde San Pedro y San Pedro el hijo de Hully.